Hola, les saluda Luigi Lanusa y quiero darles las gracias a todas las personas que me han escrito haciéndome preguntas con respecto a las películas de luchadores, específicamente con la película Leyendas Macabras de la Colonia, que es una historia muy interesante, una película de Rogelio Agra Sánchez filmada en la antigua Guatemala. Me han hecho varias preguntas al respecto, algunas ya las he contestado y otras pues son nuevas. Algunas respuestas las pueden ver en personas que me preguntaron antes, pero ahorita voy a resumir las preguntas y contestar pues las nuevas preguntas y curiosidades que tienen con respecto a la película. Leyendas Macabras de la Colonia, como les dije es una producción de Rogelio Agra Sánchez filmada en 1973 o 1974 aproximadamente. Una de las preguntas que me hacen mucho es quién interpreta el personaje del monje loco. Como todos ustedes saben, especialmente personas en México saben de que el monje loco era originalmente un programa radial que luego pasó a historietas en revistas, estaban las historias del monje loco. Por lo que yo entiendo, en Leyendas Macabras de la Colonia lo que hicieron fue pedir autorización para utilizar el nombre y por supuesto vestir a alguien con el personaje del monje loco. Así que no fue interpretado precisamente por un actor conocido. Yo no estuve exactamente en esas grabaciones, pero por lo que he preguntado a personas que sí estuvieron, el personaje pues solo tuvieron que vestir a alguien con el traje, la máscara y pues hacer como que estaba tocando el órgano y la risa, ¿verdad? El poquito diálogo que tiene la risa, pues todo eso era doblado en México. Así que no era un actor específicamente, un actor conocido, quien interpretó al monje loco. Eso es con respecto al monje loco. Me preguntan también quién era la momia que sale, ahí la momia azteca, me preguntan muchos. También como no era un personaje que tenía diálogos ni mayor participación, entonces pues un extra lo interpreta. Yo me recuerdo haber visto cuando estaban filmando, pero no me recuerdo haber visto exactamente a la persona que estaba vestida con la máscara de la momia. Me preguntan quién es el actor que dice son, es medianoche y sereno. Es interesante porque a este actor yo lo conocí casi en todas las producciones de Rogelio Agra Sánchez. Él estaba tanto como actor, así como en la parte técnica de las grabaciones. El personaje, o sea, este actor se llama Elías Charur y lo pueden encontrar en las redes, en qué películas ha participado él. Pero él sale diciendo medianoche y sereno y también sale en las escenas donde están con las espadas, con Enrique Bremerman. Entonces es Elías Charur, es el que dice es medianoche y sereno. Con respecto a quiénes eran los guerreros aztecas y demás momias, todos eran extras. En el caso de las momias regularmente eran luchadores o físico-culturistas que necesitaban que fueran así porque iban a estar peleando con mil máscaras, con tinieblas. Entonces necesitaban personas que supieran luchar, que supieran caer, que tinieblas y mil máscaras o Blue Demon o Super Saiyan no los fueran a lastimar. Entonces ese era un requisito para que pudieran ser los personajes de momias, que supieran de lucha, de lucha libre. Entonces por eso pues muchos luchadores guatemaltecos en el caso de las películas filmadas en Guatemala pues eran luchadores o físico-culturistas guatemaltecos. Mencionando físico-culturistas pues está el fantasma blanco, Freddy Pecherelli, guatemalteco, que en realidad no era luchador, él era físico-culturista y tenía grandes premios por su soporte y todo lo que hacía en físico-culturismo. Me preguntan con respecto a la elaboración de los trajes, de las momias y las máscaras. Todo esto era hecho en México. En el caso de las máscaras, en esa época no era muy común el trabajo de látex, pero estas máscaras eran de látex, eran máscaras muy caras, era así como una novedad que estuvieran trabajando ese material. Y tanta era la novedad de esas máscaras que en Guatemala cuando filmaron, creo que fue el robo de las momias de Guanajuato, les robaron las máscaras cuando estaban en filmación. Así que tuvieron que atrasar la película, la filmación, hasta que nuevas máscaras fueron hechas en México y mandadas de nuevo a Guatemala. Esa es una anécdota de la filmación. Con respecto a los actores, ya había yo comentado que cuando se filmó Leyendas Macabras de la Colonia, se estaban filmando al mismo tiempo las momias de San Ángel. Entonces, por eso se repiten actores como Rogelio Guerra y Lorena Velásquez. Interesante, en Leyendas Macabras de la Colonia, sale la actriz Dinora Judit. Para quienes no sabían, es la chica muy guapa de minifalda negra con botas blancas. Lo interesante de Dinora Judit es que ella fue la última esposa de un director y productor español mexicano, Juan Orol. Entonces, es otra anécdota que tal vez muchas personas no saben, pero ella fue la última esposa de este conocido director y productor mexicano-español. La película fue dirigida por el señor Arturo Martínez, quien ya había dirigido otras películas aquí en Guatemala. Artistas guatemaltecos, Enrique Bremerman, que es el que sale en las primeras escenas donde están peleando con las espadas y lo hieren. Él es Enrique Bremerman, guatemalteco. Claudio Lanusa, muy conocido en las películas mexicanas de luchadores, así como en las películas guatemaltecas de Rafael Lanusa. Claudio Lanusa era hermano de mi papá, ya falleció también. Artistas guatemaltecas, María Luisa Salazar Maiza, que es la señora que sale como acompañante de Lorena Velásquez. Alfonso Milián, también guatemalteco. Pues eso, eso creo que es. Creo que ahí respondí con muchas de las preguntas que me han hecho con respecto a esta película. Les recuerdo también que esa película fue en 1973, 74. Yo estaba entre niño y adolescente. Hay muchas cosas que me recuerdo muy bien y hay muchas que ya no me recuerdo. Y si yo les pregunto a personas como Enrique Bremerman, o personas, pues ellos son mucho mayores, ellos ya están en sus 80 años. Entonces, igual no se recuerdan de muchos nombres, no se recuerdan de muchas situaciones. Así que, pues, lo que me recuerdo y lo que les puedo compartir es esto. Espero haber resuelto sus dudas. Estoy aquí leyendo para que no se me olvide, porque apunté de qué más me habían preguntado. Pues ya les hablé del monje loco. Ah, me preguntaron también cuál era la iglesia donde está el monje loco tocando el órgano. La verdad no sé. En Guatemala, en la antigua Guatemala, en cada esquina hay una iglesia. Y todas se parecen. Entonces, no, no les sé decir exactamente qué iglesia es, pero sí les digo que toda la película fue filmada en la antigua Guatemala. Eso sí. Vamos a ver. Sí, yo creo que eso es todo. Ahí contesté la mayor parte de preguntas. De nuevo, les agradezco mucho su interés. Cualquier otra pregunta, escríbanme. Es para mí un gusto recibir sus comentarios, ya sea de esta o de cualquiera de las otras películas que se vinieron a filmar en Guatemala. Casi en todas. Estuve yo, no en todas las filmaciones, pero en varias de las filmaciones estuve. Todavía me recuerdo de muchas cosas. Y lo que no me recuerdo, pues tampoco se los voy a inventar. Les digo, simplemente no me recuerdo. Así que, muchas gracias y espero que les guste este video. Estoy a las órdenes. Cualquier otra pregunta, voy anotando y les hago otro video para contestarles. Muchas gracias. Estamos en contacto.